Bueno, buen día a todos, la verdad que muchas gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse, estamos llegando a un fin de año bastante atareados, bastante agobiados, así que bueno, valoro mucho el tiempo de todos, así que bueno, muchas gracias. Acá está Oscar Vicente, desde Valencia, bueno, bienvenido Oscar, un gusto. Bueno, la idea de la reunión de hoy era hacer un breve recuento de en este poco tiempo que tiene de nacida la red, lo que se ha hecho y las intenciones y lo que está programado a hacerse, así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve. Perfecto. Se ve. Bueno, así que de nuevo gracias, gracias por el tiempo a todos. Como les dije recién, no sé si todos sabían ya de que la red de imágenes empezó a gestarse en el transcurso del 2020, en julio recién se hizo la postulación a UIP, y bueno, en octubre fuimos notificados de manera positiva para la creación de la nueva red de investigación y en la reunión pasada, en noviembre, se hizo de manera formal la conformación de la red imágenes. Esto va hasta ahora, y a partir de ahí empezamos a trabajar en los aspectos más importantes, que son la redacción del estatuto de nuestra red, que va a ser un poco lo que nos dé el marco de actuación, y bueno, la puesta en marcha de la página web, que va a ser la herramienta principal que usaremos para comunicarnos, para difundirnos, para conectarnos, ¿sí? Por lo tanto, bueno, ni bien nosotros ya estamos contando con personas trabajando, personal especializado trabajando en el asunto, y ni bien tengamos por lo menos prototipos de página web, vamos a ir comunicando las via mail y vamos a ir ya difundiéndolas para... Y eso va a ser un trabajo que va a llevar tiempo y que va a tener que haber más vida en función de, como dije en aquella reunión, de toda la actividad que nosotros propongamos también. Y ahí en esa misma página web colgaremos el estatuto también para que, bueno, estemos todos al tanto de cuál es nuestro marco de regulación y de actuación. Otra de las tareas que estuvimos discutiendo desde la Facultad de Agronomía, que, bueno, siendo la Facultad Promotora, por ahí nos hemos puesto más a trabajar, es también la creación de una imagen de la red, que junto con la página web hacen a nuestra representación en los medios. Y en este sentido se nos ocurrió hacer un concurso de logos, que, bueno, el único requisito para armar un logo es que tenga la leyenda Reymar, después los otros aspectos que sean, bueno, a gusto de quien quiera, pueda y tenga ganas y ánimo y espíritu creativo para armar un logo de la red. La idea nuestra es que hasta el 29 de enero, a partir de ahora hasta el 29 de enero, quien quiera hacer un logo lo envíe al mail de la red IMAG. Y en febrero, el 5 de febrero, pusimos como fecha de votación, digamos, nosotros también vamos a crear unos logos junto con las personas que nos están ayudando a armar la página, por lo tanto la idea es que ese día 5 de febrero tengamos las opciones y, bueno, que se haga una votación entre todos los miembros y nos parece una buena forma de que todos nos sintamos mejor identificados con nuestra nueva red. Y, bueno, la otra cuestión que estuvimos ya discutiendo y armando es la Agenda de Actividades 2021. En este sentido, ya nombramos un ciclo de seminarios denominado Plantas MAC o Plantas Medicinales Aromáticas Convimenticias, mil caras, mil usos. Obviamente ya sabemos todos que el universo de las plantas MAC es muy grande, por lo tanto trataremos de que en este ciclo de seminarios a lo largo de todo el año, trataremos de arrancar en febrero hasta diciembre. Bueno, se abarquen todos los enfoques y áreas posibles. Hoy por hoy, dado el corto tiempo que tenemos de nacimiento, hemos ya programado como para empezar a agilizar seminarios entre febrero, marzo y abril, en donde, bueno, van a participar principalmente investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, porque son las personas que teníamos a mano y donde, bueno, nos manejamos quizá con un poquito más de cercanía. Pero la idea es que en el resto del año haya participación de más investigadores, de más instituciones de diversos países. Pero bueno, ya hoy podemos anunciar que en febrero nos va a estar disertando el doctor José Luis Cabrera acerca de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Va a hablar en aspectos relativos de metabolitos secundarios con potencial farmacéutico, provenientes de plantas nativas de Argentina. En el mes de marzo van a hablar investigadores del Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Plantas Aromáticas y Medicinales de la Facultad de Ciencias Europeas y Acuarias, también del ONC, con el tema acerca de caracterización, dinámica, aprovechamiento sustentable y cultivo de plantas MAC. Y en el mes de abril, el doctor Julio Sigadlo, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nos va a hablar acerca de bioplegicidas basadas en aceites esenciales, de aromáticas de Argentina y de Iberoamérica. Bueno, entonces, de nuevo, acá viene la propuesta de que entre todos podamos ir llenando este cronograma del ciclo de seminarios. Yo ahí puntualizo algunos temas en base a los currículum de los investigadores que hay hoy en día en la red, que, bueno, me parecieron que deben estar en este ciclo de conferencias, ¿sí? De nuevo, el enfoque tiene que ser lo más diverso y amplio, pero también informativo para aquellos que estamos en áreas muy alejadas. Entonces, está bueno que haya una gran riqueza de áreas de estudio. Yo, en el transcurso de este tiempo, obviamente, que voy a estar escribiéndoles a los investigadores, proponiéndoles dar un seminario en alguno de estos meses, pero también estamos abiertos a que, bueno, si ustedes ven que hay temas faltantes, temas de interés que les gustaría profundizar, disertantes posibles, o sea, de nuevo, rescatándole a nuestro objetivo, la red hoy es esta, hoy tenemos 10 países, 41 investigadores y sus grupos asociados, pero la idea es que crezca, que quede cada vez más investigadores, por lo tanto, está abierto a que se propongan nuevos investigadores, que no son hoy parte de la red, por una cuestión de que la estamos armando. Así que, bueno, toda aquella propuesta va a ser bienvenida y, bueno, por ahora nos comunicaremos a través de este mail, pero, bueno, a futuro también la página nos ayudará a comunicarnos más. Y otro de los planes que teníamos, un poquito ya más ambiciosos, ya es ir pensando en una jornada, taller, del REIMAC, un primer evento más global, más grande de la red, dado que sabemos que el año que viene va a ser bastante cargado de actividades, ya que, bueno, este año muchas actividades se han suspendido y se han pospuesto para el año que viene, pero, bueno, lo pensamos en un mes más bien temprano, en junio, o mitad de año, para, bueno, obviamente que va a ser virtual esta jornada, taller, la modalidad va a ser virtual y los temas, de nuevo, obviamente que van a ser ejes transversales a las plantas MAC, y me parece que hoy por hoy el objetivo de esa jornada o taller va a ser esto, intercambio de experiencias y favorecer y potenciar la vinculación, ¿sí? De nuevo, esto es una idea, ya nos planteamos una fecha y de aquí en adelante iremos conversándolos entre, quizá, primero entre la facultad promotora, pero vamos a ir compartiendo con todos los integrantes de la red a ver si están, para que se acerquen las ideas y, bueno, que vayamos acordándonos todos a dar un lindo evento. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran compartir para, o preguntar, para dar pie a lo que, a la otra parte de esta reunión, si no sigo, y bueno, y contarles que en este, este ánimo de justamente generar vínculo, me parece que el primer paso siempre es conocerse, ¿sí? Por lo tanto, con Susana y, bueno, y con el grupo hablamos de crear este ciclo o programa Conociéndonos, en donde hoy va a dar su puntepín inicial la doctora Marta Ojeda, que también es de nuestra facultad, contándonos acerca de manejo sustentable de peperina, conforme al plan de conservación de bosques nativos de la provincia de Córdoba, Argentina, y a modo de explicación y de ponerlo en concepto, nuestro objetivo con este ciclo es quizás hacer actividades un poquito más descontracturadas, no tan formales como un seminario en donde uno va a presentar resultados puntuales o investigaciones específicas, quizás con este ciclo pretendemos acercar, que nos acerquen experiencias, ya sea a nivel de comunidad, de intervención educativa, en escuelas, en, bueno, de interés regional, económico, cualquier experiencia que tenga cada investigador en su lugar me parece que es digno de ser comunicado, contado, y es la forma que consideramos que, bueno, que nos va a ayudar a crecer como red y que también va a ilustrar a cada uno de nosotros para darle una impronta a sus investigaciones, todos aprendemos de lo que hace el otro también. Así que, bueno, hoy comenzamos con Marta Ojeda y, de nuevo, yo estaré, estaremos abiertos a recibir propuestas de quien quiera compartir alguna experiencia de este tipo, de nuevo, es abierto, ¿sí? Quien quiera, quien tenga algo interesante para contar lo vamos a querer escuchar seguramente. De esta manera, así, algo más informal, más abierto. Así que, bueno, listo, yo doy paso a Marta. Si quieren, si es que no hay alguna pregunta, seguimos con la doctora Marta Ojeda. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo y si no, yo empiezo a contarles lo mío. Vamos a poner, vamos a cargar el PowerPoint para que vean algunas imágenes. A ver, Carlita me está ayudando. Está bien. Así, además, ven imágenes lindas. Está bueno. Está silenciada Marta. Ahí se ve, ¿eh? Está bien. Está silenciada Marta. Está silenciada Marta. No, parece que hay algún problemita con el micrófono. ¿Está complicado? Yo también arranqué sin poder usar la cámara de mi computadora, por eso estoy conectada por parte de doble, celular y computadora. Así que ahora vemos que hay problemas con micrófono, bueno, no es el día. Ahí se ve la pantalla. Ahí se ve la pantalla. Ahí se ve la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, sí, la pantalla se ve perfecto. Recién se te escuchaba un poco coplada, pero ahora se escucha bien, me parece. Sí se ve. Sí, sí. Tiene que abrir el micrófono, Marta. A ver, ahí me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Lo abrimos? ¿No? Bueno. Bueno, yo lo que les quiero contar es mi experiencia en el manejo sustentable de la peperina dentro de una, de la ley de bosques que hay acá en Argentina, que bueno, que todavía no está muy lubricada, pero mi experiencia fue con una empresa que quería manejar un recurso natural y eso teníamos que estar dentro de lo que era la ley de bosques porque principalmente estábamos dentro de una zona roja, ¿no? La ley de bosques establece zonas con más riesgos y con menos riesgos, que las pintamos de colores rojo, naranja, amarillo, verde, y cuando es rojo son muy limitadas las acciones que se pueden hacer en esa zona, pero coincidentemente estas aromáticas crecen en esa zona. Entonces la idea era que esta empresa pudiera autoabastecerse sin dañar el medio ambiente. Entonces, bueno, acá les muestro un poquito lo que dicen las leyes. Hay una ley nacional que protege al bosque nativo y debe ser realizada dentro de un plan de conservación del bosque nativo, ¿no? Y las leyes provinciales después tienen que adherir a esa ley nacional estableciendo ya como hilando más fino, ¿no? ¿Se puede ampliarla, ponen en modo presentación? ¿Ahí? ¿Se ve bien? Bueno, entonces esta ley, bueno, establece principalmente cuáles son las actividades que se pueden realizar y dentro de lo que habla la ley, habla del enriquecimiento de los bosques nativos, ¿no? ¿Qué sería el enriquecimiento? El ir poniendo más de lo que ya hay en el bosque, ¿no? Donde interviene el hombre sumando eso. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces vamos a la planta que queríamos nosotros multiplicar, que es la peperina, una especie nativa, aromática, de acá, en realidad es Mintostachis mollis o Mintostachis verticilata, según hoy en día es verticilata, se ha ido como actualizando su nombre, y esta especie crece en Córdoba, Argentina, pero también hay Mintostachis en todo lo que es la zona precordillerana de Argentina y hasta Venezuela, y en toda esa zona hay especies, variedades, subespecies, bueno, la característica de la peperina cordobesa es que tiene un aroma que la hace particular y que es muy buscada para tomar infusiones, para agregar en el mate, y tiene ciertas características, por ejemplo, esto que se ve acá, que son sus flores blancas, es levemente pubecente, las hojas del tallo y las flores, las inflorescencias, cuando se la encuentra seca ya que ya pasó la floración, el tallito se vuelve grisáceo y todos los restos de la inflorescencia también, esto es muy importante, lo recalco, porque también se las confunde con mentas, por ejemplo, u otras especies, que no tienen todas las mismas propiedades. La semillita de la peperina es súper chiquita, esta es una tapita de bolígrafo, estas son 10 semillitas y esto es un papel tisú. Cuando nace genera un plantín muy chiquito que nosotros lo llevamos, lo hacemos en bandejitas y después lo hemos llevado a campo y con un grupo de investigación de la Facultad de Agronomía de Córdoba fuimos avanzando en todo lo que era el manejo, la domesticación, selección, de manera de poder generar un producto, digamos, que fuera utilizable por las empresas que la usan, ¿no? Y finalmente una de las empresas que más la usa, que es esta, que necesitaba cubrir sus necesidades y bueno, nos buscó para que nosotros le ayudáramos a cultivarla y el campo está en esa zona roja que yo les hablaba y por lo tanto, bueno, había que hacer todo un protocolo de descripción del campo, de descripción de las actividades que íbamos a hacer y pedir las autorizaciones a nivel provincial para que nos autorizaran a cultivar en ese lugar. La idea fue cultivar la peperina en el mismo monte. Bien, entonces estas, por ejemplo, son imágenes del campo, de cómo es el monte, bien cerrado, con toda la variabilidad de especies que es típica de los montes serranos de Córdoba y lo que hicimos fue ir cultivando la peperina como inyectándola dentro del monte, ¿no? El objetivo de la empresa era cubrir sus necesidades y cubrir también con calidad, pero siempre cuidando el medio ambiente y resguardando la intensidad del monte nativo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue recolectarse miras del monte nativo, multiplicar entonces el ecotipo de ese campo, después llevarlo de nuevo al monte y inyectarlo en el monte. Para eso, bueno, limpiábamos un poquito y debajo poníamos las plantas. Nos ocurrió que cuando empieza a crecer la maleza, como que la va tapando a la peperina y compite fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es tratar de buscar lugares un poquito más abiertos del monte, donde estamos infectando los plantines de peperina debajo del monte, pero también en zonas más abiertas. Bueno, todo esto ha demandado todo un ajuste de manejo, de hacer riego, de hacer riego, de hacer, a lo mejor, generar nuevas sombras, pero gracias a Dios se van empezando a ver resultados. La calidad de la peperina que se logra ahí en ese campo es muy linda, pero porque es un ecotipo adaptado a ese campo, y bueno, y la idea es llegar a autoabastecerse la empresa, ¿no? Bueno, así se va viendo ya cuando van creciendo las peperinas y también el monte, pero no sé si ustedes logran apreciar a través de las fotos, pero realmente hemos logrado, de una especie que no se cultivaba, llegar a plantar más de 30.000 plantines por año, ¿no? Y bueno, también buscamos esto como modelo para otras especies, o para otros lugares, o para otros productores, y también fue un modelo para el ambiente, para la Secretaría de Ambiente, de ir ajustando todos los protocolos y pedidos que ellos hacían con respecto a que nosotros pudiéramos generar este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto sería el primer proyecto de aromáticas así aprobado por el gobierno de la provincia de Córdoba para trabajar en estas zonas rojas, ¿no? Así que es como que abrimos la puerta, ahora pueden seguirnos muchos más, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. La verdad es que es súper interesante, yo sé que esto ha llevado años y años de trabajo, y la verdad es que, bueno, que era muy importante que lo transmitiera, que contara un poco la idea. No sé si quieren hacer preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Yo le pregunto a Marta. Bueno, principalmente, ¿cuáles fueron las principales dificultades o trabas en este proceso? O sea, sé que ha sido largo, pero bueno, a tu criterio, si tuviste más trabas a nivel de la región, de la cuestión local, o más trabas a nivel de lo que es el manejo mismo de la especie, digamos, ¿cuáles fueron los procesos en donde has visto, las partes donde has visto el cuello de botella en todo este proceso? No, quedate tranquila que las dificultades estuvieron por todos lados. Realmente, el poner en cultivo una especie nativa es bastante complicado, ¿no? O sea, uno a veces trabaja en laboratorio y logra ciertos resultados. Trabaja en invernadero, avanza un poquito más. Hace sus ensayos de campo y, bueno, tiene sus dificultades, pero más o menos lo vas logrando, porque hay que ajustar todo, desde suelo, agua, el momento de cosecha, cuándo es el mejor momento, después la post cosecha, cuándo la cosechás, cuándo la secás, cómo la secás, cómo la destilás, todo. Y después eso es otra cosa diferente, es llevarla a macro, a una empresa, ¿no? Donde ellos lo que quieren es resultados económicos principalmente y volumen. Y entonces ya tu ensayito de mil plantas, cuatro mil plantas, es una pavada frente a lo que ellos necesitan. Entonces, llevar todo a macro. Pero se puede, con la formación que tenemos nosotros como investigadores, se puede, ¿no? El tema es ubicarnos en cuáles son las realidades de las empresas, ¿no? Ahora, para eso estamos. Realmente, mucho de nuestro trabajo es para dar respuestas a lo que demanda el medio, a las empresas o... Sí, el medio. El medio, ¿no? A nivel legal, también fue complicado, porque para ellos era la primera vez que tenían que aprobar un proyecto de estos. Entonces tenían como mucho, yo creo que miedos, de hacer las cosas mal. Entonces, nos han pedido de todo, de todo. Bueno, lo lógico, que digamos, con cuánta agua contamos, cómo la obtenemos, qué calidad de agua tenemos, todo, suelo, el lugar donde se iba a trabajar, un programa de donde, digamos, en cada año, cómo empezamos a trabajar, qué plantines, qué bajo qué condiciones, qué cantidad de plantines queremos hacer. O sea, nos fueron pidiendo de todo. Ellos mismos me decían después que ahora que ya vieron cómo se trabajan las aromáticas, porque ellos de aromáticas muchos no sabían, nos decían que para los próximos proyectos ya probablemente no pidan tanto, porque es como que ya lo... Entonces era muy bueno también que los demás sepan, porque ya tienen abierto el camino, o sea, simplemente ir haciendo las cosas bien en ese camino y... Está bien. Acá justamente Inés Lorelo pregunta si tuvieron que hacer una evaluación de impacto ambiental. Sí, 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 en realidad nos lo pidieron por distintas vías, pero sí, nos iban preguntando muy mucho. Incluso ellos mismos tuvieron, en algunos momentos pedían, qué sé yo, por ejemplo, que no se podía tocar nada, no se podía ni sacar una maleza, y después ellos mismos entendían y, bueno, sí. Entonces es como que íbamos y veníamos. Bueno, nos llevó tres años, más de tres años el expediente. Está bien. ¿Alguien, otra pregunta? Ahí dice, si tienen demanda por otras especies, agrega Inés. Si hay demanda por otras especies. ¿De esta empresa? Sí, supongo. El campo ese, esta empresa lo ha puesto para la peperina y con este proyecto, ¿no? Ahora, esta empresa y otras, sí, hay de aromáticas, hay muchísima demanda. Muchísima demanda. Bien, Marta, y otra preguntita. Cuando hablás en términos de, nos contabas que la calidad que obtenían era muy buena, ¿a qué se referían cuando hablan de calidad? ¿Hacen, hacen extracción de esencia, hacen, determinan algún compuesto en particular, digamos, como para saber qué grado de intensidad, de evaluación del producto hacen? Mira, ellos miden todo. Miden la cantidad que se obtiene en volumen y en peso, la relación tallo-hoja, los aceites esenciales, las características de los aceites esenciales, el perfil, digamos, el rendimiento de aceite esencial. Y, bueno, después están viendo cómo le incorporan, cómo se ve la especie esta, seca, mezclada con la yerba mate y a lo mejor hay algunas otras yerbas compuestas que van con otras aromáticas. Entonces, ¿cómo se ve el, cómo se dice, el buquete? Claro, el combo. El combo. Bueno, acá Eduardo pregunta, Eduardo de la casa, si el material que han, el material que han propagado fue evaluado por algún quimio marcador. ¿Como marcadores? No, sí, como perfil. ¿Querés tener tu pregunta, Eduardo? A ver, ¿me escuchan? Sí, sí. Porque tengo una combinación. Disculpen el acento uruguayo, pero es lo que hay. ¿Qué iba a decir? No, lo que les explico más abajo, o sea, nosotros siempre nos enfrentamos a que nos piden material que eventualmente se puede domesticar. No lo podemos hacer porque no es nuestro trabajo, pero siempre está el problema de la estabilidad de las poblaciones que entran en domesticación. Entonces, bueno, en mi caso, tira el monte, pregunto eso, porque es lo que a mí personalmente me interesa, o sea, la expresión metabólica, en este caso los componentes que están utilizándose como valor en internet material, y la posibilidad de ver variabilidades y estudiarlas. Lo que yo digo ahí en el chat es que para nosotros esto es un excelente ejemplo a mostrar. Por eso esa pregunta que no es insidiosa, sino de tener más información. Gracias. Entiendo que ellos lo que están buscando es, sí, mantener la calidad. Y lo logra, o sea, todos los años evalúan los perfiles. Y por ahora, ese ecotipo en ese campo se mantiene caldo, ¿no? No sé si es eso, Eduardo. Sí, sí, fantástico. Quiero decir, esto lo vamos a usar como ejemplo de cómo se debe gestionar un determinado trabajo. Por eso la pregunta. Perdón, porque estoy con teléfono y computadora, uno tiene micrófono, el otro no. Sí, estamos todos iguales. No, para completar la pregunta o la respuesta de Eduardo, justamente de la conversación con Marta surgió, no sé si quedó claro ahora, pero que es muy bueno que Marta lo que me contaba era que ella saca los ecotipos del propio campo, obtiene semillas de ahí, las propaga en la facultad o, bueno, o donde sea, y las vuelve a llevar, pero no mezcla poblaciones o ecotipos de distintos campos, por más que los campos sean cercanos, al menos era algo así, ¿no es cierto, Marta? Tal cual, tal cual. Es así. Para mantener ese ecosistema lo más puro posible en cuanto a lo que es riqueza de especies, digamos. Claro. No generar intercambios de genotipos. Claro. Bueno, y la otra pregunta de Jorge Laguero, que dice que tenía entendido que tuvieron muchas dificultades para la adoptación del cultivo y, bueno, ¿cómo lo lograron? Sí, sí, en ese campo la adaptación fue en cierta forma fácil, más fácil, porque las plantas como que van bien. Lo que es difícil es trabajar en volumen. O sea, uno, vos decís, bueno, plantamos 30.000 y de las 30.000 quedaron al año 10.000 o menos. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, porque hay que buscar que dónde las ponés, que si al sol, que si a las sombras, si le generas una media sombra, que si regas más, que si regas menos, que si tenés que irle bajando un poco la maleza, cortando un poco, qué sé yo, para que no compita tanto. Entonces, para eso tenés que trabajar de una forma más metódica. Cuando empezamos, la poníamos como, la idea era imitar la naturaleza. Entonces, si la naturaleza ponía una planta al lado de una roca, nosotros alrededor le poníamos más, ¿no? Y tampoco funcionaba, porque después era muy difícil encontrarlas, ir a regarlas. Y lo que uno tiene que no perder de vista es que a la empresa le interesa tener cantidad, digamos, volumen. Por más que uno diga, no, pero las plantitas no se murieron. Bueno, sí, pero si quedaron chiquititas y no producen, digamos, a la empresa no le sirve. Entonces, bueno, fue ir buscándole la vuelta, como las últimas fotitos que les mostraba, de hacerlo un poco más sistemático, donde uno puede seguirlas a las plantas un poco mejor, ir desmalezando más sistemáticamente, el riego, por ahora no contamos con ningún riego ni por goteo ni por nada de eso. Es a manguera nomás, pero bueno, también poder entrar con las mangueras y no romper plantas. Bueno, es como les digo, es día a día, cosita por cosita, ir ajustándola a ese volumen, ¿no? Bueno, está bien, Joaquín, lo que preguntas, ¿sí? Sí, por favor, eso prenda los micrófonos, o sea, yo tomé la iniciativa de leer las preguntas, pero está bueno, si querés, Luis, ¿querés hacer tu pregunta? ¿Y Fernando? Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? No, una aclaración, a Jesús Burillo, que trabajó en un programa CITED, le llevó 12 años a hacer la domesticación y la optimización agrícola de 4 o 5 plantas aromáticas de uso industrial. O sea, es un proceso más allá de lo que los burócratas piensan, que es fácil trasplantar un plantín y sentarse a cosechar el aceite o el producto. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, la verdad que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero que sea tan largo, pero me parece que como primero... Vanina se está hablando ahora, no se escucha. ¿Cómo? Vanina se escucha medio cortadita. Ahí se me escucha mejor. Corre, que se me trae a la diferencia. ¿Ahí se escucha? Claro. Ahí te escucho. Bueno, no tengo otra... Otra pregunta. Perdón. Había algunos ensayos que habías hecho en Altagracia, también. Ahí no se logró la adaptación, ¿no? En la zona... Para los que no conocen, sino más cerca de la ciudad de Córdoba, del lado oriental de la sierra, digamos, ¿no? Mirá, la experiencia de Altagracia fue muy buena, y en ese lugar, si bien no eran tantos miles de plantas, pero eran, hicimos, creo que eran 5.000 plantas o un poco más, que crecieron bastante bien. Y estaban puestas así metódicamente, como ahí no había monte natural, porque ya lo habían sacado, lo pudimos manejar un poco mejor, hicimos otro tipo de experiencias, consociar la peperina con cedrón o con burro, y también anduvo lindo, pero en ese lugar que nos pasa, cuando uno trabaja, como decía Luis, en un ambiente que no es, que no son investigadores, ¿no? Entonces, en Altagracia tuvimos un pequeño problema que entraron a cortar las malezas y cortaron también las peperinas. Pero esas cosas pasan porque, digamos, a veces interviene algún operario o algún que no la tiene muy clara y nos juega en contra. Pero también es parte del juego, también es parte del juego, o sea, uno tiene que aprender con todo eso, ¿no? Sí, tal cual, Marta. No sé si ahí se me escucha un poquito mejor. Mariel, hace tu pregunta. No, no, está escrita en el chat, por eso no la... Como vos estabas leyendo las preguntas que se hacían por el chat, por eso no... Siempre más, más cálido. Bueno, ok, Marta. Vos hablás que ves los perfiles de tus cultivos en esta zona roja. Y cuando hablas de perfil, estás hablando, asumo, un perfil cromatográfico. Sí. Y entonces, bueno, un poco la pregunta es si ese perfil cromatográfico es estable tanto cual y como cuantitativamente. Porque, bueno, los aceites esenciales tienen muchas variabilidades, de acuerdo a si llueve o si... Bueno, hay una serie de factores, ¿no es cierto? Mucho viento que rompe los pelos glandulosos, etcétera, etcétera. Y entonces puede haber variaciones. ¿Cómo lo ves o cómo lo estimás? ¿Cómo ves el resultado? En realidad, en esta empresa, hasta ahora yo siempre en mi trabajo, incluso el de Altagracia, siempre fui yo la que llevaba a hacer los estudios, los análisis cromatográficos y todo. Pero en esta empresa se mueven diferentes. O sea, son ellos los que yo los sumo, les junto a la muestra y ellos hacen todos los análisis. Y lo que les interesa es esa relación mentona-pulegona, que son los principales componentes de la peperina, que estén más o menos en la misma proporción. Y sí es el aromita que ellos buscan. Entonces, no es que son muy exquisitos, de que sea exactamente el mismo, porque ya sabemos que no es así. Pero que no sea, por ejemplo, pura pulegona o pura mentona, ¿no? Y en la combinación con los otros aceites que tiene el perfil, mantiene ese... ¿Se dice un qué? No sé cómo se dice. Ese perfil más o menos general que ellos buscan. Pero la verdad, la verdad, sinceramente, es con un más o menos bastante amplio. No es que hilan finito, finito, que sea exactamente el mismo. En la época de cosecha, más o menos todos los años es en la misma época. o más o menos las condiciones ambientales se mantienen y buscamos que también que tengan más del 50% de floración y esas condiciones para que sea un perfil más o menos estable, ¿no? Gracias, Marta. Sí, efectivamente, cuando se cultiva, tener la posibilidad de tener todos los ejemplares más o menos de la misma edad, el mismo tamaño, más facilidad para la recolección, bueno, todas las ventajas que implica un cultivo y las mismas condiciones. Están sometidos todos a la misma condición. Así que... También... Y más si la empresa te lo acepta así. Como es claro, va para alimento, en realidad ellos, me imagino, focalizan más en el aroma que les van a poner para adicionar al mate. Bueno, muy bueno el trabajo de varios años, pero rinde sus frutos. Me alegro mucho. ¿Estás silenciada, Marta? Bueno, que hicimos un trabajo que empezó en el 96 en la facultad y que hoy está dando un resultado concreto que es que esto sirva para producir, para cultivar, para... Una empresa, esta en particular, porque lo está haciendo. Yo supongo que las otras empresas lo copiarán, espero, porque también es la forma de que ellos se aseguren su producción y tener una producción más constante, ¿no? Sí, Eduardo, levantaste la mano. Perdón, porque esto es tecnología complicada. No, lo que quería dejarles como comentario es el siguiente. Nosotros, muchos de nosotros, todos los que estamos acá, hemos trabajado en programas de mejoramiento, como decía Fernando, muchas veces a través de la red de CITED y esa red genera otra situación. Y bueno, los que nos conocemos aquí. Como dice Marta, que la veo como Carla Florencia, pero bueno, te acepto, Marta, una de las cosas importantes, como lleva tanto tiempo este tipo de actividad y está dirigida a un sector productivo que no siempre entiende de los accidentes que pueden ocurrir en el camino, es muy importante tener una gestión de propuestas, de ese tipo de propuestas, muy prolija, muy pensada. Insisto sobre lo mismo, este tipo de ejemplo, no quiero ser, como se diría, peyorativo, pero muchas veces, y yo me lo pongo yo, hemos iniciado proyectos que terminan mal por la inmediatez de dar resultados y no avisar ni prever que esos son procesos largos, como dice Marta, como dice Fernando. Entonces, para nuestra actividad como conjunta ahora, este tipo de ejemplos, donde hay un seguimiento, hay un control, hay una transferencia, nos da una, como diríamos, una experiencia que se puede comentar más allá de lo que hemos escrito en libros o publicado, que al final parece que nadie lee, porque se sigue repitiendo la misma situación vez tras vez. Eso no más. Gracias. Bueno, de verdad que, bueno, ha sido muy linda la discusión que se armó, me parece que, bueno, eso también potencia el trabajo, el laburo de tantos años, Marta, que está bueno que quede visualizado y, bueno, está bueno armar estos mini debates, de nuevo, hay muchas cosas que se podrían seguir discutiendo, pero me parece que, de nuevo, para ser nuestro primer encuentro, 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 así que, te agradezco mucho, te agradecemos por habernos compartido la experiencia, Marta, y, bueno, de nuevo, los invitamos a que, desde España, Portugal y toda Latinoamérica, bueno, nos animemos a compartir experiencias, quizá, digamos, desde otro enfoque, desde otro lugar, pero me parece que no por ello, o sea, son todas igualmente importantes de conocer, así que, nada, desde acá, decirles felices fiestas a todos, agradecerles su presencia, su tiempo, y, y, bueno, quedar, quedar disponible para cualquier consulta, propuesta, para charlas, seminario, como les conté en la primera etapa. Sí, no sé si alguien quería decir algo. Bueno, ¿estamos entonces? Ok. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos, una feliz Navidad, si se puede, y olvidemos de este año que nunca existió. Muy bien, Eduardo, cuídense mucho. Sí, tal cosa. Cuídense, cuídense y aprende, es chico el año, así hay que ponerlo. Gracias, muy bien a todos, y alguien que le pregunte a don Fernando qué planta tiene ahí atrás que logra tenerla en equilibrio, y a mí me pone nervioso cada vez que me lo encuentro, así. Eso va a caer. Eso va a comenzar a preparar otro seminario, hablando de física, física, Cuídense, por favor, cuídense. Quieres decir que es de plástico, ¿no? Es de plástico. Sí, exacto. Gracias, Raúl. Gracias. Felicidades para todos, y que estén sanos, cuídense mucho. Chao. Gracias. 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 Gracias.